¿Diríais que os sentís seguros y que sabéis en internet qué información se recoge de vosotros, cómo se usa y cómo acceder a ella? En 2020, en los tres meses que estuvimos confinados, creció más el comercio electrónico en EE.UU. en esos tres meses, mucho más que en los diez años anteriores. Y sin embargo, el 80% de los usuarios nos dicen que están más preocupados ahora por el uso que se hace de sus datos que antes. En colaboración con Google hemos hecho un estudio acerca de cuál es no sólo la percepción de las cookies que tenemos los usuarios, sino el uso del concept mode, cuál es la mejor fórmula para la presentación del ratio de aceptación de cookies por parte de los usuarios. Si realmente las personas entendemos, sabemos y comprendemos qué es una cookie y para qué sirve y por qué debería aceptarlo esto. ¿Qué nota sacamos los españoles acerca de las cookies? Las cookies son el gran enigma de la población española. Lo cual deriva en una percepción muy negativa de las mismas, porque si no lo entiendo y me estás haciendo tomar una decisión acerca de algo que no entiendo, ¿qué te produce? Rechazo absoluto. El punto de partida para todo eso, y por eso estamos aquí hoy, es entender qué piensa, cómo se siente, qué percepción tiene el usuario de Internet en España. Lo que hay de fondo es un problema legal. No, lo que hay de fondo es un problema legal. Lo que hay de fondo es una cintura. No, el mundoään es un problema legal. ¿ zig, eduardo. Vamos a hacer algo legal.